El Sábado de Bandera Ahí está el padrino de bandera Alejandro Dazza y Raúl Momani La costumbre, la tradición indica que tenemos que salir con la bandera el día del desempeño del carnaval No podemos salir antes, hay que respetar las costumbres Padrino de Música, López Alejandro Ahí está López Alejandro No van a pensar que es taco eso, eso son canas, ya está bien Ahí está Padrino de Mojón, Flores, Damián ¿Dónde estás, Damián? No vino, dice No le da un permiso ¿Qué ha pasado con el secretario? No, no doy el permiso, pertinente Padrino de Diablo, Alberto Dazza Vení Alberto, vení Traeme, traeme un vaso de paso Traeme un vaso de paso Padrino de Diablo, Alberto Dazza Ahí está Apláudenlo, pues, che Le falta la asta A ver, la chica que quiere poner la asta Padrino de Distintivo Acá está, ya lo estamos luciendo ¡Jorge Vinite! ¡Aplausos! Ahí está el Padrino de Distintivo Padrino de Bebida A este tenemos que aplaudir fuerte Para que dé el nombre A este tenemos que aplaudir fuerte Porque cuando se acabe, es el que saca la billetera Padrino de Bebida Jorge Machaca ¡Aplausos! ¡Machaca! Machaca, igual que Taztaca Taztaca Bueno, cualquier cosa me ha pensado Bueno, padrino de Albaca Y Chacra ¡Los aplausos para Rodolfo Paz! ¡Los aplausos para Rodolfo Paz! Bueno, ahora Aplausos de todos Para esta maravillosa comisión ¡Fuertes los aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, muchachos, los felicito Excelente la idea De reunirnos acá ¡Que hable, Presidente! ¡Vamos a invitarlo! ¡Vamos a nuestro querido Enrique Daza! Enrique Daza Su Presidente También el Vicepresidente, por favor ¡Loro! Ahí está Sergio Salva A ver, muchachos Sus palabras para el público este que está presente Yo quiero agradecer a los HACES mayores Permitidos el año pasado A formar esta pequeña comisión ¡Ahora flota! ¡No se escucha! Y para darle una mano a ellos Así que le damos muchísimas gracias A la comisión de este año también A toda la comisión de los compadres Bueno, espero que se diviertan Y gracias por habernos venido a acompañar ¡Vamos a la comisión de los HACES mayores! 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 ¡Aplausos! 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 Si yo mire al fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todos tus sueños. Se me borra el mundo y descubre el cielo cuando me sanguyo en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, ojo del cielo con la mano협 por el cielo Bueno. Ojos del cielo, ojo del cielo Toda mi vida, por eso en serio. y 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 Mi corazón y mi amor te lo di con loca pasión Mi corazón y mi amor te lo di con loca pasión Seré constante y cantaré el canto de mis amores Mi corazón y mi amor te lo di con loca pasión Seré constante y cantaré el canto de mis amores Seré constante y cantaré el canto de mis amores Música 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 Música